Estoy muy contento de que estemos aquí, siempre sí, de que sí o sí se haya hecho esta feria de libro, algo que sin duda es un éxito muy ágil en las movilizaciones tuiteras, porque bastó con un día de darle a la madre a Ebrard para que nos dara las manitas, cosa que estuvo muy bien. Y además creo que traemos la ola de entusiasmo por las movilizaciones mundiales que ocurrieron ayer y que están, cómo no, estrechamente asociadas a las redes sociales. Si no, bueno, llego tarde y vengo con las disonancias y con las discordancias, pues ahí voy, ni modo, no lo puedo evitar. Eh, miren, yo creo que hay un discurso antipolítico en todo el planteamiento de la movilización ciudadana por redes sociales, un discurso en contra de la política. Lo decía aquí el consumidor hace ratito, ¿no? Necesitamos ciudadanos sin motivaciones políticas, ¿no? A mí esto no me suena bien, y les voy a decir por qué. No me suena bien porque la política es el cauce para organizarnos a favor o en contra de un poder, para ejercer un poder. Y si no es política, entonces se llama guerra o entonces se llama de otra manera. Pero, eh, desde luego creo que organizarse entre ciudadanos para detener un proyecto corrupto o no, empresarial o no, es política, ¿eh? Los padres de la guardería ABC hacen política cuando desnudan la corrupción detrás del sistema de guarderías subrogadas del ISTE. Los trabajadores despedidos del sindicato mexicano de electricistas hacen política. Los trabajadores de Mexicana hacen política. Los habitantes de toda la zona afectada por la supervié están haciendo política. Y creo que aquí hay un rechazo que nos puede confundir un poco, querido Daniel, porque, porque miren, acciones colectivas las hemos estado haciendo en este país, pues el 68 fue una acción colectiva. La huelga de los trabajadores universitarios en el 76, 77 fue una acción colectiva. Lo fue la movilización estudiantil de 86 y 87, la del 99. Somos un país que resiste de muchas maneras, en muchas instancias, y pareciera que de pronto este entusiasmo que yo comparto, que comparto por, ya. Y miren, no empezamos hace tres meses con ganas de cambiar el mundo. En los albores del siglo pasado había socialdemócratas y anarquistas y comunistas queriendo cambiar el mundo. Y buscando formas de organización para cambiar el mundo. Y se crearon, ¿saben qué se crearon? Se crearon organizaciones que se llamaban internacionales. La primera internacional de trabajadores y la segunda internacional de trabajadores y todavía la Rusia bolchevique crea una tercera internacional. Y se consideró que se necesitaban internacionales para coordinar los esfuerzos de los trabajadores del mundo por su emancipación. Esto derivó en una historia muy sangrienta, muy siniestra, cuando el estalinismo soviético se apodera de la tercera internacional, se apodera de los movimientos obreros, reprime, asesina a socialdemócratas, a trotskistas, a anarquistas. En España fue una matasinga de anarquistas por los propios estalinistas y acabó con una muy mala memoria histórica. Pero el hecho es que todos esos esfuerzos tenían un sentido. Sí, la Unión Soviética se formó, se deformó, se terminó revolcándose en un charco de sangre y todo fue terrible. Pero no podemos olvidar estos precedentes ahora que el mundo está siendo agitado por una ola de inconformidad. Porque tenemos que encontrar los puntos en común entre los estudiantes chilenos y los estudiantes colombianos que están movilizados, los griegos que están resistiendo el remate de su país y el remate de sus vidas, los chavos que están en Wall Street, en Washington, en Los Ángeles, tomando las calles, en la Bolsa Mexicana de Valores, ayer en el Monumento a la Revolución, en Monterrey. ¿Qué tienen en común? Estamos hasta la madre, pero de cosas muy distintas. ¿Cómo le vamos a hacer para organizarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para decirle a los poderes mundiales oigan, ya no los queremos? No basta con decirles no los queremos, ¿eh? No basta con vigilarlos. No basta con... con revertir acciones. O llamémosle, Daniel, abusos de gobierno, como esa supervía. Es un abuso de gobierno, no me cabe la menor duda. También me parece un poco un exceso decir que esta administración no se distingue nada de una administración preísta, porque yo creo que sí se distingue. Es decir, de entrada estamos aquí. Luego con las administraciones preístas no podríamos estar aquí porque nos rompían la cabeza. Segundo, bueno, esto que tú señalabas de los... el derecho al aborto, la protección a las minorías sexuales, a mí siempre sacó las lágrimas la foto que vi un día en el periódico de una patrulla frente a un acto por la diversidad sexual y no estaba secuestrando ni extorsionando a los gays y a las lesbianas, se los estaba cuidando. Y creo también que cuando decimos in toto, en conjunto, este gobierno urbano vale madre, nos estamos negando un mérito que es nuestro, nos estamos negando conquistas que son nuestras. nos estamos negando toda una serie de avances que hemos impulsado. No los impulsó Ebrard, desde luego que no, los impulsamos nosotros. ¿Cuántas décadas tenemos de estar pidiendo la despenalización del aborto? Y yo que sí estoy metido en la política, digo, nunca me van a ver en una curul, en una delegación y nada de eso, pero estoy y formo parte de Morena, les digo una cosa, miren... Miren, Ebrard se ha estado excediendo y ha estado abusando del poder, y ha estado haciendo alianzas con grupos empresariales impresentables, sin duda. ¿Saben qué? Es culpa nuestra porque es nuestro representante y por qué hemos fallado en ir a hacerle un desmadre desde hace mucho tiempo, desde que empezó, ¿eh? Ya sabemos que a Felipe Calderón le podemos hacer 14 desmadres que no nos va a apelar porque no nos representa. Él representa a la embajada gringa, a Bimbo, a Televisa, a Telmex y a media docena más. No es nuestro representante y no es nuestro mandatario. Se robó la presidencia. ¡Buenos! 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 Pero Ebrard no eligió la mayoría de la sociedad citadina. Es un gobernante legítimo y nos tiene que rendir cuentas. Y cuando se desvía tenemos que ir a decirle oye, no te elegimos para que hagas canalladas como la supervía. Te elegimos por otra cosa. Para que apoyes la cultura, para que apoyes los derechos de las mujeres, para que apoyes la educación, el trabajo, la salud, el esparcimiento, el esparcimiento. Para eso te elegimos. ¿Será neopriista o no? ¿Será salinista o no? El problema no es genético. El problema es que hay una correlación de fuerzas en toda instancia del poder. Y esa correlación de fuerzas pues se va moviendo a la izquierda, a la derecha, a los sectores empresariales, a los sectores populares. Y la verdad es que esta sociedad que fue tan madura para mantener un proyecto progresista al frente de la urbe no ha tenido la madurez para controlar a ese proyecto y para decirle a sus propios jefes delegacionales y a su propio jefe de gobierno oye, esto no te lo aceptamos, esto no queremos. Tú tienes que obedecerlos pues porque nosotros te pusimos a él. ¿No? Como se lo dice a cada rato Bingo y Televisa y Minera México a Calderón. ¿No? Esos no se apendejan, eso se lo están diciendo a cada ratito y lo traen de mecate corto. ¿Por qué esta sociedad no lo ha hecho? Bueno, sí lo ha hecho en alguna medida. Daniel hablaba de acciones colectivas que se han llevado a cabo. Ha habido resistencia en las zonas afectadas por la supervía, ¿no? Pero tiene que ser más. Tiene que ser más. Y bueno, el tema eran redes sociales, esto, dentro y fuera, ¿no? A mí me parece que no podemos descuidar la formación y el trabajo político porque si lo descuidamos no entendemos nada de nada. No entendemos a dónde tenemos que dirigirnos, no entendemos para qué es nuestra acción y contra quién es nuestra acción. Miren, en esta semana yo he recibido como doscientas peticiones para unirme a distintas causas que van desde pobrecito el toro en las corridas esto hasta apoya a los estudiantes chilenos, ¿no? Por donde se les ocurra hay causas, ¿no? Bueno, yo no me quiero perder en esto. Yo no quiero perder de vista mi objetivo central y mi objetivo central es alterar radicalmente la forma de ejercer el poder en este país. Si lo logro en Islandia qué bueno, pero primero en él. Entonces, pues ya me callo. Daniel, es de cariño todo esto. O sea, creo que podemos contrastar ideas y ser plurales. Muchas gracias por estar aquí. y miren, hablamos mucho de cómo las redes sociales pueden mover a las masas. Yo les digo, sí, pero también llevemos a las masas a las redes sociales, en cibercafés, en conexiones de las que sean, etcétera, y también ahí alteremos el equilibrio del poder para que nos sean favorables. Muchas gracias. Gracias. Nada más lejos de mi ánimo que censurar a los compañeros. Pero el mensaje es continuo. Desde que empezamos ayer en esta feria que ustedes han hecho posible, ¿sí? Desde que empezamos ayer, este ha sido un mitin continuo. Discutiendo un libro, hablando de literatura, hablando de redes sociales, hablando de lo que sea. Está claro que el mundo de la cultura, tal como lo entendemos, está diciendo a gritos queremos que este país se mueva hacia la izquierda. Claramente. Y ahora, para seguir el mitin, tenemos con nosotros un hombre que lleva empujando este país hacia la izquierda desde hace 40 años. Eduardo del Río, Ríos. ¿Ya se fue? ¡Desdichado! No, está aquí en la esquina. Ahorita hacemos cambio de mesa. Muchas gracias. Esta es la Feria Alternativa del Libro y Sigue.